Desde la Plaza de Armas de la Ciudad de La Serena, estamos presenciando una feria de las buenas prácticas realizada por la Municipalidad y Colegio de la Educorp. Acompáñenme. Me gustaría que nos explicaras de qué se trata este stand. Bueno, este stand se trata de nuestra Academia de Teledetección. Teledetección es una ciencia que estudia objetos sin la necesidad de acercarse, estar frente de ellos, a través de la ayuda de los satélites o de otros objetos que también pueden captar imágenes. ¿De cuándo está esta academia? Del año pasado, pero este año se fue implementando con más ayuda de otras personas. ¿Y qué te llamó a ti la atención de esta academia? Me gustó la parte de los satélites, las imágenes. Ahora, la academia, sí, nace hace dos años atrás, el año 2008, y en este momento nosotros tenemos vínculos con la Fuerza Aérea de Chile, con la Agencia Espacial de Chile, con la Agencia Espacial Argentina. ¿Y cuál es el fuerte o hacia dónde va esta academia? Son ocho niños, pero en el 2012 se inaugura o se abre en el Liceo Jorge Alessandri la especialidad. La especialidad de teledetección, que va a ser telecomunicaciones, mención en teledetección porque en Chile no existe, en los planes y programas, la teledetección. Ahora, va a ser la primera en Chile, la primera en Sudamérica y la primera en Latinoamérica. Entonces, esa es la importancia que tiene esto. Y la idea es que nosotros estamos invitando a toda la gente a que conozca este sistema, que es lo que viene. Todo el mundo se rige por esto, aunque uno no lo crea, pero este es el sistema que nos rige a nosotros hoy día. Así que la invitación está hecha a los niños de la comuna, para que vayan y conozcan, y si quieren inscribirse en el Liceo, allá vamos a estar esperándolo. Estamos aquí con la profesora Marcela, del Colegio Alto Balzol, y me gustaría que nos contara cómo se llama su grupo musical. Ya, bien, buenos días. Mi grupo se llama el Conjunto Folclórico Los Corrioncitos, del Colegio Alto Balzol. Ya llevamos, bueno, yo desde que llegué al colegio más de 20 años haciendo folclor, y con los chicos los tomo en primero y los llevo hasta cuarto año con folclor. Igual al segundo ciclo. Cantamos, bailamos, tocamos cuecas, y ellos lo hacen muy bien. ¿Dónde se han presentado ustedes como agrupación? La última presentación fue la Feria Costumbrista, estuvimos el día viernes. Para el 18 estuvimos en la Universidad de La Serena, que nos fuimos invitados a la fiesta de la Pampilla. Y así nos invitaron acá a la OPD, para las buenas prácticas de los alumnos. ¿Y este grupo, de qué cursos están conformados? Ya. Tengo de segundo año, de tercero, de cuarto, de sexto, de octavo año. ¿Y a los niños les gusta el folclor? Sí, les encanta. Les fascina el folclor. ¿Podríamos definirnos cantando? Pero por supuesto, una huequita para que baile. Con mi cariño, mi dolaría, y con la espantilación, mi vida de noche y día, que son de crecer y avenida, la contencida. ¿Dónde tiene la velanza? Amor, amores, pero yo me cante lo que yo te lo digo. ¿Dónde queda la velanza? Y junto a ellos, nos despedimos de acá de la Plaza de Armas, con los burgeoncitos de Alta Balsal. ¡Chau! Gracias.